Hola amigos, soy el Señor Cultura y desde hoy entraré en la vida de los golfistas. Cada semana promoveré la preservación de la cultura del golf, los valores básicos como las reglas, el código de vestimenta, el cuidado del campo, del buen juego y del buen trato entre nosotros. Entre todos lograremos una cultura de golf al más alto nivel. Recuerden, cultura de golf, cultura de todos. Bye bye.